Episodio número 21. Ocho consejos para salir a observar aves. ¿Qué pasa, naturalista? Esto es Cuaderno de Campos, el podcast de naturaleza y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y aquí compartiré todos mis aprendizajes y conocimientos sobre esta temática. Hola, bienvenidos a este Cuaderno de Campos sonoro. ¿Qué pasa, naturalistas y gente de campo? Bienvenidos al episodio número 21. En el episodio de hoy voy a dejar ocho consejos, o voy a compartir ocho consejos bajo mi experiencia de unos años, para salir a observar aves. No quiero que este episodio dure más de diez minutos, o sea que voy a ser rápido, claro, y ahí lo dejo. Estos ocho puntos que voy a dejar no los voy a desarrollar mucho. Y espero que alguno de estos ocho, como mínimo uno, te sea de utilidad. Así que antes de empezar, te voy a dejar el espante de valor, o las movidas que me traigo entre manos, por si te interesan. La primera es que llevo ya desde julio, ahora en unos días voy a lanzar el número cuatro de una newsletter que se llama Notas de Naturaleza. Y la puedes encontrar en Substack, ¿vale? En notasdenaturaleza.substack.com ¿Y de qué va esta newsletter? Pues aquí prácticamente hago una selección o una curación de contenidos sobre la temática de naturaleza, ornitología y fauna salvaje ibérica. Una vez al mes te envío al correo el mejor contenido que yo he encontrado en diferentes fuentes, redes sociales y páginas web y demás. Pues esto yo hago una pequeña selección de lo que yo creo que es más interesante y te lo envío al correo. Este último mes ha crecido un montón. Hace un mes y algo estaba en 100 suscriptores y voy camino de los 450. Y Twitter pues tiene gran culpa de este crecimiento, ¿vale? Porque hay un par de hilos o publicaciones que he hecho que han rulado o corrido un poco más. Pues me han ayudado a crecer la newsletter de esta manera. A destacar una cosa que me flipa, que en el mail de bienvenida pido siempre que la gente me responda al mail. Pues para saber un poco quiénes son y quién hay detrás de mi pantalla. Y bueno, pues 6-7 personas me han respondido a ese mail y es que me encanta porque me explican un poco pues lo que les gusta y que les ha llevado a suscribirse a la newsletter y es algo que me da mucho feedback y que, bueno, que me gusta mucho. La verdad es una cosa que te enriquece mucho. Además, si utilizas Telegram te puedes apuntar también al canal de Telegram de naturaleza y fauna salvaje ibérica. En el buscador pues pones estas palabras y te saldrá allí el primero. Y en el que también comparto pues hago una curación de contenido y también comparto mucha información relacionada con la temática. Vamos camino de los 900 naturalistas allí. O sea que si te interesa, vente para allá. Y antes de empezar con el episodio, como curiosidad de Twitter de esta semana, que es una cosa que voy a hacer ahora en cada episodio, pues cada semana compartiré algo que me haya gustado en Twitter, alguna curiosidad o incluso algún contenido mío de Twitter, como voy a hacer ahora. Pues como curiosidad de Twitter de esta semana puedes encontrar en mi perfil, en arroba holaivanvega, el hilo completo de la recuperación del oso pardo en Pirineos. El episodio anterior en el que hablé sobre ello, bueno el anterior, no, hace dos episodios, perdón, en el que hablé sobre la recuperación del oso pardo. Pues ese episodio del podcast, que fue el número 19, lo he convertido también en un hilo en Twitter, por si te lo quieres mirar con más calma, con enlaces, hay un montón, allí puedes encontrar un montón de enlaces a todas las noticias que utilicé para informarme y generar el episodio 19. Pues en arroba holaivanvega, en Twitter, allí puedes encontrar el hilo. Creo que hay 35-40 tweets que forman el hilo, o sea que información tienes ahí un rato. Y bien, ahora sí, vamos con el episodio número 21. Ocho consejos para salir a observar, ¿ves? Ya te he dicho que los voy a desarrollar poco o muy poco, va a ser la cosa breve. Consejo número 1. Lleva siempre la guía de la zona. Aquí hay poco que decir, o sea, si vas a observar aves a Colombia, pues deberías de llevar la guía de Colombia. Si vas a observar aves a Extremadura, pues deberías de llevar una guía de aves de Extremadura, como mínimo de la península ibérica. O sea que lleva siempre la guía. Número 2. Los prismáticos siempre, desde que te bajas del coche o desde que llegas a la zona, siempre, siempre, siempre llévalos al cuello. Y una cosa importante, con las tapas frontales quitadas, porque no es la primera vez que aparece un ave por algún sitio. Es la primera vez que te los pones al cuello, en el primer momento, te pones a observar y ¡mierda! Era una especie que podía ser muy interesante y las tapas están puestas. Así que, desde el primer momento, prismáticos al cuello y sin tapas. Número 3. Silencio absoluto. Aquí nada que objetar. Contra más callado estés, más invisible serás y más fácil será de observar aves. Número 4. No te olvides de la gorra ni el agua. Esto, bueno, el agua, podríamos decir que es siempre básica. La gorra, pues estamos hablando en lugares que hace calor o en verano. Número 5. No dejes ningún rincón por observar. Y este consejo, pues también es algo que en principio podría ser evidente. O sea, aves puedes encontrar o podrías encontrar en muchísimos sitios. O sea que no descartes ningún sitio, ningún rincón de donde estés observando, porque en el lugar más insospechado te puede salir el ave más insospechada. Ha quedado bien esto de insospechado. No sé si ha sido correcto esta formulación que he hecho, pero bueno, ha quedado más o menos bien. Número 6. Escucha. El canto ayuda a encontrar o incluso ayuda a identificar. Pues no es la primera vez que estás escuchando un ave y que el canto o el sonido que emite te ayuda a averiguar más o menos en qué zona la puedes observar. Y aparte de eso, pues si aprendes sobre los cantos de las aves, que yo te aconsejo que lo hagas con conciencia, o sea, con una aplicación, por ejemplo, de identificación de aves como podría ser Birdnet, pues aprendas el canto de las aves de tu zona, por lo menos, que no es nada difícil porque yo en pocos meses me puse las pilas y aprendí un montón sobre ello, pues esto te ayuda también a saber qué ave hay por allí y que no acabas de encontrar, pero que la estás escuchando. Así que en esto del pajareo no solo sirve el observar, el escuchar también para mí es muy importante. Número 7. Madruga. Madruga mucho. La mayor actividad siempre suele suceder a primera hora. Y esto es así, o sea, los pájaros, las aves, en cuanto empieza a despuntar el día, comienzan su actividad y cuando son más activos son a estas horas. De hecho, cuando se va a anillar aves, cuando se anillan aves de manera científica, pues las redes para capturarlas, para anillarlas, se colocan antes de que aparezca el sol, antes de que se haga de día, se colocan de noche. Y número 8. Uno de los más importantes es respeta a las aves. El bienestar de ellas es lo primero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no vale todo. O sea, si para observar un ave, pues tienes que molestarla, como aquel que dice, tienes que perturbar su día a día, tienes que acercarte a una zona en la que, por ejemplo, estén criando y les generes una molestia que pueda cocinar, un abandono del nido, por ejemplo, pues esto no vale, no vale todo. O sea, que ante todo, el bienestar de las aves y luego, pues, nuestra afición. Y hasta aquí los 8 consejos. Espero que alguno te haya parecido interesante. Aunque solo sea uno, pues ya me sirve. ¿Vale? En la pregunta que dejo hoy en Spotify, que te recuerdo que en la aplicación de Spotify siempre dejo una pregunta que puedes responder allí directamente, pues allí te invito a que me dejes un consejo que yo no haya dicho aquí y que creas que también sea digno de estar en esta recopilación. Creo que hoy no sobrepasaré los 10 minutos. Si los sobrepaso será por muy poquito, por la chapa hasta final. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio un poquito más corto de hoy. Hasta el final intentaré a partir de ahora hacer episodios así cortos. Tampoco quiero pasarme de 15-20 minutos, que últimamente me he pasado un poquito. Como iba diciendo, muchísimas gracias por escucharlo hasta el final. Si utilizas Spotify o si utilizas Apple Podcast para escucharme, te estaría agradecidísimo de que me dejaras allí una opinión o las 5 estrellitas que puedes dejar allí para votar el podcast y que se me llegue más gente. ¿Qué más? Si te ha parecido interesante este episodio, pues compártelo con tus amigos, amigas, que les guste la naturaleza, que sean naturalistas, pues por la misma razón, para intentar que este podcast llegue a más personas. Y poco más. Sal al campo, disfruta de la naturaleza y nos vemos en el campo naturalista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!